Me encuentro más o menos a la mitad de una subida, o vamos a decirlo una bajada también, depende cómo lo veas. Y qué buen punto para compartir esta filosofía personal con ustedes. Fíjense muy bien. Qué buen punto exactamente tengo aquí para poder filosofar un poquito. Chéquense nada más. Digamos que nos encontramos a la mitad del camino de nuestro proyecto. No nos queda más que simplemente vean nada más. Hemos avanzado. Tal vez ya nos encontramos bastante cansados. Y aún falta por luchar para terminar de subir. Así es que está en nosotros. Soltarnos y dejar de luchar y simplemente dejarnos llevar, irnos de bajadita y echar a perder o dejar que se pierda lo que hemos avanzado. O seguir luchando, echándole ganas, haciendo un gran esfuerzo para llegar hasta allá, hasta lograr nuestro éxito, hasta lograr cumplir nuestro objetivo. La decisión está en nosotros, señores. Un poco de filosofía report. Y pues, a seguir corriendo, señores. Saludos desde Pensilvania. Saludos desde Pensilvania. Gracias por ver el video.